Hola familia de casa de oración y todo el público que nos escucha hoy en día. Les mando un abrazo muy fuerte y lleno de amor en Cristo Jesús. En este día tengo la oportunidad de traerles un poco de la palabra, un buen aliento, pan espiritual y agua viva que nos satisface escuchar llenándonos de fe y esperanza en Jesús. Les pido que busquen sus Biblias y me acompañen a leer en el libro de Isaías capítulo 43 versículo 1 al 5 y la palabra nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No teman, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Hermanos estamos pasando por unos tiempos un poco difíciles, pero no dejes que los medios de comunicación te den temor. Aquí nuestro Padre nos dice no teman, mío eres tú. Nos está haciendo una promesa porque le pertenecemos a Dios. Nuestro Padre es el dueño y el rey de este mundo. Anímate, no pierdas el control de tu mente. Jesús está esperando que ores con él, que te comuniques con él. Ahora quiero que escuchen el segundo versículo. Versículo 2 nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y si por los ríos no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni las llamas arderá en ti. Él está con nosotros, te tiene de la mano. No temas, agárrale la mano al Padre de bendiciones, al Padre de milagros, al Dios de paz. Refúgete en su espíritu, ten fe. El número 3 nos dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Esta es la tercera vez aquí, hermanos, que nos habla nuestro Dios Padre de su promesa, de la protección, la protección que él nos ofrece. Vamos a pasar el 4 al 5 y en el 5 nos dice, y escucha, no temas, porque yo estoy contigo. Wow, qué poderoso es este versículo. No temas, no temas, ten fe en el nombre de Jesucristo, que se parte de ti el temor, las dudas, angustias, las enfermedades, las deudas, las amarguras, las mentiras, ataques, lo vil, engaños, maquinaciones y manipulaciones. Dios está hablando, Dios nos está hablando. Él nos guarda de todo mal. Tengamos fe en su palabra, en su promesa. Dios nos ama tanto que sin pensarlo entregó a su Hijo precioso por nosotros. Un Dios poderoso, misericordioso, un Dios de grandes bendiciones. No temas, que las noticias que te den, no te den temor. Eso es lo que el enemigo quiere. Quiere perderte en el temor. Pero quiero que sepas que Dios está contigo para traerte paz, para levantarte. Sacúdete, sacúdete ese temor. Úngete con el poder de Jesucristo. Dile el temor que Dios está con nosotros, está contigo. Si Él con nosotros, ¿quién contra ti? ¿Quién contra mí? Nuestra fe debemos de fortalecerla día a día, nutrirla. De la única manera de mantener esta fe es buscando del Padre, orando con Él todos los días. Ora en silencio y creyendo, confiando en su Hijo, nuestro Maestro Dios, que murió por nosotros y resucitó al tercer día para darnos una nueva vida. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, los extraño un montón. Bendiciones a todos ustedes. Si tienes algún comentario, deja el comentario acá abajo. Si tienes alguna petición, por favor, ponla acá abajo que estaremos orando por eso. Cualquier oración que quieres, déjalo acá en los comentarios. Que Dios me los bendiga, que Dios me los proteja. En el nombre de Jesucristo nos vamos a ver muy pronto. Los quiero mucho a todos. Dios los bendiga.